El crimen de Brian Aguinaco ocurrido hace días atrás en el barrio porteño de Flores. El gobierno nacional busca una ley que baja la imputabilidad de 16 a 14 años. Noticiero 7 salió a la calle a consultar a la gente. ¿Qué opina respecto a esta medida? Parece que está bien. Porque desgraciadamente las cosas que están pasando, no solamente los chicos de 18, 17 lo están haciendo. Hay criaturas de 12 años que ya están haciendo, cometiendo graves errores. A mí me parece que está bien. O bien, no sé, o modificar otra ley que los tenga un buen tiempo y traten de corregirlos, de reeducarlos. Desgraciadamente la situación que se está viviendo es horrible. Yo te hablo como madre, ¿no? Tengo hijos grandes de 18 años, pero no sé, me duele en el alma lo que está pasando. Y hay que ponerse en la piel de los padres que están perdiendo criaturas, ¿no? Que están perdiendo seres queridos. ¿Cómo puede ser que una criatura de 14 años, 15 años y se te mate? Y mira, es que ver según las, ¿cómo se llama? Las ciudades, según los chicos, la forma que, ¿cómo se llama? Que crecen, el ambiente que viven. Pero 14 años, no sé, mira. Tengo hijos, sobrinos, todo a esa edad y no me gustaría verlo en esa situación. A esa edad, este, a los chicos como que le falta madurar. Muy a pesar de que hayan quitado una vida con tan solo 14 años. Sí, 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 también, bueno, pero, este, sí ver la forma de, o sea, de un castigo. Yo creo que el castigo sería, este, integrándolo a un lugar a donde se lo pueda recuperar al niño y para volver a integrarlo a la sociedad. Es complicada la cosa. Obviamente hay que tomar medidas, porque tampoco se le puede dejar así, eso, porque si lo deja puede hacerlo de nuevo y medidas hay que tomar. Ahí no sé cómo sería el punto. Y bueno, yo pienso que hay personas experimentadas en este tema. Pienso que si toman estas medidas es por algo. Este, no creo que lo hagan por hacerlo. Este... ¿Cree que con 14 años puede ser juzgado una persona, un menor? Sí, sí, lógico, lógico, porque vos has visto ahora como un chico madura antes de tiempo. Uh-huh. Y, y bueno, también, este, hay que educarlos desde chicos. Él, él al momento cree que sabe lo que está haciendo, sabe que está mal lo que produce, digamos. Lógico, lógicamente, porque ellos, más que nadie, son los que andan en la calle, los que frecuentan toda la noche y los que frecuentan las amistades. Bien, seguimos con este tema y lo vamos a conversar con el doctor Raúl Romero, porque este tema evidentemente da para discutir mucho. Y creo que por lo menos esa es la buena noticia, ese es el buen gesto o el buen dato de por lo menos abrir este debate. El doctor Raúl Romero, lo decía, es abogado penalista, es profesor de la Facultad de Derecho y también camarista acá en Santiago del Estero. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por acompañarnos, ¿no? No, el agradecido por la invitación de ustedes soy yo. ¿Tiene opinión formada ya, doctor? Sí, hace tiempo que tengo una posición bastante clara en este sentido. Lo central aquí es tener en cuenta lo siguiente, que nuestro código penal establece que los menores solo son imputables, es decir, solo pueden ser llevados a proceso penal cuando han cumplido 16 años. Antes de los 16 años, hagan lo que hagan, al ser considerados inimputables, no pueden ser sometidos a proceso penal. Ahora, ¿qué se entiende por imputabilidad para el código penal, para la legislación argentina? Que el sujeto al tiempo de cometer un hecho delictivo haya comprendido la criminalidad de sus actos. Esa sola frase, que es imputable aquel que al cometer un crimen, al matar, al violar, al robar, ha comprendido la criminalidad del acto, nos lleva a la conclusión de que es carente absolutamente de todo sentido común sostener hoy en día que un menor de 14 años o de 15 años, que ha violado, que ha matado, que ha robado, no ha comprendido la criminalidad de sus actos. Pero, para mí es una locura plantearlo así, por eso yo estoy absolutamente de acuerdo, insisto, desde hace años tengo la posición formada en ese sentido, de que se debe bajar la edad de la inimputabilidad a los 14 años, urge eso. Y la realidad nuestra nos está mostrando que esto es así. Dígame usted, por eso me indigno por ahí, el otro día veía en el liberal que un menor de 11 años había violado a un chiquito de 9 años, al amiguito de 9 años. Dígame, este menor, cuando generaba el sufrimiento que debe haber generado en ese niño, cuando los llantos, los alaridos, la sangre de esa criatura, se generaban a partir de lo que él estaba haciendo, ¿no sabía que estaba haciendo algo malo? ¿O creía que el chiquito se merecía eso y él estaba haciéndole algo bueno? En Buenos Aires, el caso de un motochorro este, donde un miserable de 15 años, desde su moto, ha matado a un chiquito de 14, que era un excelente alumno, excelente hijo, por favor, no comprendía cuando ha salido con el revólver y ha efectuado el disparo, no comprendía que estaba cometiendo algo malo, no comprendía la criminalidad, no, urge, bajar la edad de la imputabilidad, o de la inimputabilidad, a los 14 años, es correcto, pero esto urge, hace tiempo que hay que hacerlo. Más allá de la edad, doctor, el debate pasa también por el contexto social en el que vivo un chico de 12, 13, 14 años. Yo no le veo sentido. Porque muchas veces eso se plantea como atenuante, dicen. Porque es pobre. El chico se crió en un ambiente de violencia, por eso el chico es violento. Suelen decir cuando se esgrimen algunos argumentos, a lo mejor en contra de un debate de este tipo. Suele usarse mucho eso, o se recurrirse a la pobreza, como que los pobres hacen eso, y no es verdad. Es, por supuesto, la educación, el ambiente, sí tiene su incidencia, pero si es por eso, también los mayores están expuestos a eso. Entonces, hagamos desaparecer las cárceles, quememos el código penal, y justifiquemos, a todos siempre le va a encontrar alguna justificante. Entonces, pobre país, y pobre país justamente, y pobre nuestra sociedad, pobre nuestro pueblo que está sufriendo las cosas que están pasando. Porque no se atreven a ponerle un punto final a esta cuestión que agride el sentido común en todo sentido. ¿Cómo no se va a liberar de toda responsabilidad con el argumento de que no comprenden la criminalidad? Doctor, ¿está bien que el debate se plantee, por ejemplo, dicen, la pena de prisión sea solamente para casos de homicidios violentos y delitos con armas? ¿O también se podría abrir un poco más el abanico? No, eso no estaría mal, porque ese es otro problema. Declarar los imputables significa que los podemos traer al proceso penal, someterlos al proceso penal. La pena es otra cosa, eso sí es importante discutir. Pero también la pena, en este sentido, es importante discutirlo en nuestro país, no solo para los que son menores, sino también para los que son adultos, porque la pena es una problemática tan específica que sirve esta discusión para saber si es para prevenir, si es para castigar, ese es otro tema. Aquí el gran paso que tenemos que dar es bajar la imputabilidad. Y luego el Estado, a través de su sistema, decidirá aplicar mayor pena, menor pena, pena de prisión o de reclusión solamente en los casos de homicidios, solamente en los casos de violaciones, solamente en los robos con armas. Eso se discute, pero aquí lo central es terminar con esta, para mí, irracionalidad de que un menor que no ha cumplido los 16 años, cuando viola, cuando mata o cuando roba, no comprende la criminalidad. Me decías, doctor, que también es importante o positivo el hecho de que a un chico por lo menos se le va a dar la posibilidad de defenderse o de esgrimir sus propios argumentos. Claro, exactamente, ese es otro de los muy buenos argumentos que tiene el bajar la edad de la imputabilidad. ¿Por qué? Porque hoy en día un menor de 14 años que mata o de 15 años que mata no puede ser sometido a proceso penal. Y al no poder ser sometido a proceso penal no tiene derecho de defensa. Queda expuesto a la arbitrariedad del juez que puede disponer de él. Incluso actualmente esos menores pueden ser sacados de su familia, si es que los estudios que se hacen de su ambiente, de la forma en que lo crían, lo consideran conveniente, sacarlos y entregarlos a otras familias. Lo que pasa es que son pocas las familias que quieren aceptar chicos con esta problemática. Claro, lógico. Doctor, lo importante sería, por ejemplo, sacar este tema del contexto electoral. O sea, ¿debatirlo por lo menos este año y aprobarlo o no el año que viene? Tened en cuenta que vamos a tener elecciones este año, en octubre del 2017. Y justamente elecciones legislativas, nada más ni nada menos. Yo creo que es ridículo esta discusión de plantear que hay aquí una cuestión electoralista. He visto una diputada nacional que dice, esto es una cuestión electoralista del gobierno. Yo no lo veo así. En todo caso es ella la que tiene una posición electoralista. Yo creo que la presión de la circunstancia, de los hechos, de nuestra realidad, en función de lo que está pasando con la inimputabilidad o los inimputables, llevan a estas necesidades. Esto que ha generado en la sociedad la muerte de este chico el otro día, tan injusta, porque algunos dicen, pobre madre de ese joven que ahora los quieren meter en la cárcel. Yo digo, ¿y no piensan la pobre madre que está condenada de por vida a ir al cementerio a llevarle una flor a su hijo que está en una tumba? A la ausencia de su hijo. Y elecciones tenemos todos los años en la Argentina. Con ese criterio no lo vamos a discutir nunca. Pero por supuesto, acaba de dar un argumento poderoso. Esto no es una cuestión electoral, esto es un problema social que a gritos nuestro pueblo pide, a través de marchas, de manifestaciones, pide que de una vez por todas se lo tome, se tome el toro por las astas y se lo discuta, como lo estamos haciendo humildemente nosotros. Doctor, lo comprometo para que lo sigamos conversando el tema en otra oportunidad, ¿le parece? Va a ser un honor para mí. Le agradezco mucho su visita, ¿no? Gracias por haberme invitado. El doctor Raúl Romero es abogado penalista, conversando con nosotros acerca...